Dios, te exaltamos por tu infinito amor Tú eres santo, Dios nuestro Redentor Mi adoración te ofreceré, te cantaré a ti Rindo mi ser, con todo lo que soy Te exaltaré, elevo mi canción al cielo Cristo eres tú, mi Señor, te adoraré Dios, te exaltamos por tu infinito amor Tú fuiste en mi lugar Mi vida quiero dar Mi adoración te ofreceré, te chantaré Y a ti, rindo mi ser Con todo lo que soy, te exaltaré Elevo mi canción al cielo Cristo eres tú, mi Señor, te adoraré Te adoraré, oh, 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 oh Te adoramos Dios, un Rey eterno Cántaré Tu nombre santo Dios Eres el rey eterno Tuya es la autoridad Cristo, cordero y león Tu nombre santo es A ti rindo mi ser Con todo lo que soy Te exaltaré Levo mi canción al cielo Cristo eres tú, mi Señor Te adoraré Te adoraré